en un nuevo vídeo de forma y forma y jugando esta vez en solitario te lo pedían pues aquí lo tienen estamos empezando digamos a jugar en solitarios a jugar igual antes también en solitario propasa que siempre me mataba bastante rápido con el tema del curso que estoy haciendo curso intensivo con mis amigos en el cuadro y en dúo tuvo pronto las veces que dije tuve los vídeos anteriores no sé por qué se metió que es duelo no es duelo es escuadrón dúo solitario está es difícil de entender así que ahí está metiendo el cable y te voy a estar jugando una partida que el acabo de grabar recién resención fresquita frente a frente frente a frente así que lo jugamos ahí en solitario así que ahí la tenés vamos a ver cómo resultó este bastante épica bastante el puesto bastante nervioso y con un final bastante épico también así que vean lo vamos a ir evolucionando poquito a poquito van a ir vídeos y se va a venir dentro de poco no sé cuándo un vídeo un directo en realidad es de forma y vamos a hacer un directo ahora que vienen todos los feriados de pascuas y de carnaval el pascua y no sé qué otro día más inferior con argentina hay como cinco días de feriado bueno en algunos de esos cinco días se viene el directo de forma de jugando en playstation 4 en vivo calculo que habremos parte de solitario aparte de cuadro no sé cómo vamos a probar así que los anuncios ya van el día de hoy pero bueno listo con la partida que fue bastante épica así que comenzamos para ver cómo me fue en solitario vamos porque no debería hacer estas cosas bueno estamos en solitario podremos ganar una partida al fin siempre digo este lo que yo lo terminó eliminando ya van como 15 vídeos que intento grabar tengan paciencia ya va a salir ya haremos alguna partida bastante épica cuando el juego quiera arrancaremos con clave con él cargando jugador me tira billetito el otro que me tiraba billete me ves cara de pobre me tira billete claro o este es ahora el tipo tira billete y vamos para allí no sé para dónde vamos a ir al super loot yo lo llamo así el super loot está acá arriba yo sé que pasa el camión por ahí el colectivo digamos que tiene la vida y baracho no reggae gracias el gente de pique por poner la vez de víboras yo lo terminado la vez chiquitito me encanta y bueno ahí vamos uno acá en lo que yo llamo en el superlood porque llamo superlood porque tenés acá y el cementerio cualquier lugar de estos dos podemos caer ahí vas a encontrar un montón de luz puede tocar más puede tocar menos bueno hay gente cayendo por aquí pero no le vamos a temer verdad que si no 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 y bueno se fueron para el parque placentero vayan vayan buenos hombres vayan vayan yo voy cayendo a cada repancho con mi nueva skin de twitter y bueno vamos cayendo por aquí donde hay cofre acá va perfecto vamos a caer vamos a agarrar el cofre que hay querido que está cuarenta mil años vamos a agarrar un poquito de 50 bomba a ver que nos toca el cofre vamos ahora el cofrecito este tú 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 y tenemos una hermosa ametralladora de ráfaga es un asco atómico pero bueno que vamos a tomar dos chiquititos de menos de 10 porque con el de 50 juntos y vamos a acomodar bien mucho paso me parece a mí bueno no sé si estoy solo o no en estas una vez se suele caer más gente bueno tres cuidos 50 pero como estamos querido es muy bien ahí vamos un subfusil azul vamos matanga dijo la chanjita perfecto vamos a tomar esto está para acá muy bien son fusil táctico el azul o sea el raro la banda está bastante bien un arma amo el subfusil le quiero decir me declaro amante hay humo hay humo no estoy solo en la zona bien no pasa nada no pasa nada fuera bichu fuera nl 18 187 en realidad no sé cuánto ahí vamos perdón te quiero un montón bueno tenemos escopeta táctica también azul venimos bastante bien lo que ha dicho sea porque con el subfusil y la escopeta mal que mal mal que mal hacemos la nuestra es muy bien hay alguien más tener en cuenta que esto ya no es más que cuadrón que aplica 24 acá pueden car 4 pero son todos ya uno es lo bueno que tiene está este modo vamos a recargar mientras porque el escuadrón vete como aceptó los batallas tiene que se agachar pero que como que rematar lo gastas más bala por y éste te invita solo por algún motivo y los otros tres no tienen a recatar y son uno contra tres está siempre es de ventaja está muy lindo el escuadrón está poniendo el dúo hasta el dúo sólo apoyar a la banca a cambio en cambio acá en solitario le disparas y cuando le disparas se muere ojo así como se muere el otro también te muere vos así que está bastante bien no sé si llevarme pasa que los escudos bueno bueno vamos a seguir looteando pues vemos siempre es bueno tener escudos y vendas no las dos cosas ni o sea no dos escudos o dos vendas o vendas y botiquines es siempre un tema depende que gastes más vos digamos que te gusta recargar más y los escudos todo es importante los escudos y las vendas o los escudos y los botiquines el tema llevar mini llevar que es más fácil llevar cuatro o cinco mil escudos o llevar uno solo grande de 50 es un tema de la verdad acá tengo otro otro cofre vamos a construir 54 dos kills para empezar la partida uno bastante bien quiero decir que ya empiezo a no no es que sea una máquina de matar no soy lolitos ya lo sé pero ni el ninja ni willy red pero el tipo más o menos va queriendo que tengo otro que no me deja construir acá no perfecto voy a ir para atrás porque esta parte está complicado lo voy a poner acá ahí va ponerme acá mi amor ahí vamos que lindo el techito perfecto ahora el otro cofre que está lleno de luz por eso lo llamo la zona del super luz bueno mal todo lo que me diste gracias te quiero un montón perfecto bueno y bien vamos a ver allá a tocan truyendo está construyendo te vi te vi chiquito te vivas a rushearle te das cuenta porque amo el subfusil no las copitas muy al azar vos disparas y te puede quitar 17 vida con un poquito 150 porque es así el escopito hace lo que se le canta tengo vendas demás por empezar voy a ver el subfusil táctico agarrame el subfusil táctico por las vendas que tengo una pistola el subfusil táctico y después tengo porra o el subfusil verde o la escopeta táctica azul la verdad yo la escopeta me pasa que no suelo no sé acá tengo la pistolita no está no justamente a ver pero este no quiero coño a ver querido te va perfecto vamos a agarrar este a ver si me deja la teoría genial esperá dame un segundito no sé no me va a ganar tengo alto lag tengo porque esta es la de ráfaga pero el otro es el m4 viste algo perfecto ahora es muy bien así porque tengo el cuadrado guiado bueno perfecto bueno ahí tengo entonces un fusil azul que la que más me gusta la escopeta azul la escopeta táctica azul la escopeta que ya te digo viste va bien va cuando va pero depende del juego si se le canta ir bien irá bien vamos para el punto pues se va a estar cerrando la tormenta quedan tres minutos tengo tiempo de sobra yo sé que estoy siendo recto y voy para allá y tengo bueno el m4 la ametralladora bien bien tengo 15 vendas y un escudo de 50 pero bueno esto lo te hago de afuera así que estamos bastante bien falta un poquito de materiales tengo 40 de maderas y 45 de ladrillo y 70 de metal así que bueno acá está la zona de parque del placentero guarda porque mucha gente ya debe estar saliendo por acá si es que no salieron ya así que es probable que me cruce con más gente quizá sí quizá no vamos a ver pero bueno vamos para la zona vamos para allá hasta acá no escucho disparos no escucho pasos acá a mi derecha como si usted puede apreciar se encuentra parque placentero zona abandonada de casas chozas y no sé qué cosa ahí está qué lindo tipo reía turístico viste cuando vas en autobuses esos que están todos descapotables vas por la ciudad y dice a su derecha se encuentra el monumento a tal viste a la izquierda se encuentra el monumento a tal otro perfecto bueno metemos dentro del círculo queda todavía no falta un pechito más pero bueno queda un minuto 50 estamos recontra pancho recontra bien de tiempo perfecto tres kills quedan 31 gente aparte yo me empiezo a poner nervioso porque está bien son 31 se van matando entre ellos todo bien todo lindo viste pero ya viste cuando empiezas llegando hacia las finales según el señor willy reds al cual yo miro porque aprendo mucho con él dice que las muertes de los los últimos jugadores son los más fáciles de matar yo no sé si están así el experto es él así que yo voy a creerle viste pero por algo llegan a la final de la partida qué sé yo están luteados a recontra morir sólo que más rápidos saben construir yo no sé si están tan así pero bueno quizás lo más fácil es porque están todos como campeando porque todos quieren asegurar la partida entonces todos quizás viene por ese lado cuando se votó al principio y bueno más te mandas ahí trrr si te morí te morí y reinices una partida rápida y chao a ver voy a lutear esta parte vamos a ver con qué nos encontramos acá no habemos humanos bueno esta parte pinta ahora no iba a decir pinta luteada pero desde el momento que sigue habiendo balas o lutearon así nomás no no está luteada esta parte vamos abajo sólo haber un cofrecito vamos a ver si está eso lo quita que también haya un humano por acá dando vueltas de mano trampita no hay el cofre está muy bien no lo hicieron nada muy bien mini escudo qué lindo bueno ese es el tema a veces me hubiese llevado los de arriba por ahí ahora tengo con ese tengo 50 el que tengo el grande y si hubiese llevado los que tenía antes creo que me quedaba uno acá tenía tres tenía cuatro por lo cual son dos tandas de 50 es lo mismo pero dos tandas ahora tengo una sola como que es conveniente llevar los mini escudos yo prefiero llevar cuatro mini escudos que son dos veces 50 y no uno de 50 pero bueno nada ya está ya lo dejé ahí pero bueno qué sé yo no sé es como muy también puede pasar que en el camino o antes a otro tengo un escudo grande tengas dos de 50 al cual ahí sí puede llegar a 100 porque con los chiquititos no puede llegar nunca si es la contra del chiquitito o sea tenés dos de 50 pero no puede llegar a 100 te llena hasta 50 y te deja llenar ahí yo no sé por qué que el juego hace eso bien podría poner 25 25 25 4 4 de esos y llegas a siempre no dice 50 no tiene que combinarlo sí o sí con el grande si quieres o con el sorbete que sobre todo acá brilló por su ausencia pero bueno acá hay alguien perfecto trampa no hay muy bien la cajita está luteado sí está luteado muy bien bueno perfecto sí sí está luteado para llegar a dudas bueno estamos en la granja el viejo granjero tenía un comienzo de viejo vivaracho tenía una granja a ver querido ahí vamos muy bien muy bien muy bien ganando altura como se debe hacer espérame que acá tengo que construir no importa no importa igual quiero ver no veo nada no escucho disparos no veo personas no veo caminando en nada disparando no veo un rpg no veo nada cuánto quedan quedan 24 si es de materiales yo no sé si ponerme la pasa claro lutear o sea o mejor dicho juntar suministros y juntar suministros significa hacer mucho ruido con el pico de otra recontra luteado venda ya tengo 15 no puedo poner nada la escopeta azul ya la tengo perfecto así que bueno ahí está bien este tamo la nariz mientras camina la ventaja tiene el L3 dos veces el L3 y el tipo corre solo el otro día me enteré que no solamente es para correr el dos veces el L3 sino que cuando te tiras en paracaídas desde allá desde el camión del colectivo o del autobús apretas dos veces el L3 y también te huela solo a la orientación que vos le estabas dando en vez de estar yendo todo el tiempo manejándolo te apretas L3 esta cajita oh oh matanga listo caja de bala siempre recuerden tan más o menos la caja de bala siempre estar siempre en el mismo lugar y si vos jugabas, 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 jugabas y vas cayendo en distintos lugares tarde o temprano te terminás memorizando acá tengo más balitas siempre es importante agarrarlas y está perfecto para el subfusil balitas livianas ahorita chiquititos acá tengo un cofre por lo general que hoy tinta que no está muy bien pero bueno esas cajitas verdes no sé por qué la gente se las olvida se las deja pero bueno una vez que vos estás memorizando los lugares después de tanto caer, 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 caer y jugar 455 trillones de partida por lo general te acordás dónde suelen estar los cofres y dónde suelen estar las cajitas verdes quedan 16, chicos, ¿podemos ganar? la verdad que esto se pone interesante yo te lo meto dando ningún material hermoso esta planta así me da 6 esta me gusta porque es un tiro, ves, un picotazo si se quiere la expresión mira, pum, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 4, 5 el anterior me había dado 6 acá, bueno, 6 de vuelta, ahí 6, 6, parece que no, pero da bastante no son los tablones estos de madera que vienen de a 3, de a 4 viste que yo ya te mostré en otros videitos eso también, traten de lutearlo siempre pero fíjate, este es un pico, paf, paf ya está, frito, lo destruí y junta madera a morir qué práctico, ¿no? si fuese así, perdón, ¿eh? las plantas hay que destruirlas en el mundo, chicos, no aguante la ecología está bien auspicia este momento Greenpeace, claro pero bueno lutearemos, lutearemos madera, madera bueno, perfecto bueno, no viene nada ya quedan 14 perfecto, yo sigo luteando no tengo un problema lo que pasa es que mucho no me gusta hacer esto porque estoy haciendo un ruido de automómetro imagínate, la crezca de afuera me dio de 80 cuadras no sé si es lo mejor la mejor idea, ¿viste? en cuanto escucho algo me dio vuelta pongo un bloque de algo madera o ladrillo y me hago una torrecita pero al parecer hasta acá brilla por su ausencia pero bueno 13 segundos 12 segundos 10 segundos perfecto esto me está dando metal siempre bien y bien metal, ya te digo por lo general el círculo se está chicando y vamos a ver a dónde se va chicando ahora quedan 2 segundos para enterar el metal por lo general es muy lento bueno, esto más afuera vamos adentro del círculo el metal, ¿viste? está bueno te protege un montón de cosas pero es medio lentón para construir entonces te protege un montón sí, está muy bien pero es algo que tengas mucho tiempo entonces te puedes hacer una bruta torre de metal igual nada que un RPG no pueda bajar viste, 2, 3 RPG bien puestos y lo bajaste con, ¿no? con así metal así pero bueno está bien bueno 12 personas 12 personas una de esas 12 soy yo quedan 11 enemigos bien 522 de madera me faltaría un ladrillo me estoy muy flojo de ladrillo acá arriba hay una casita el puentecito es bastante tradicionero el puente de allá esta zona la odio porque la verdad que es la de allá de la izquierda esa de allá de la izquierda qué cosa que no me gusta la casita yo no me voy a meter ni a palos debe estar lleno de trampa calculo igual a ver si está construyendo acá arriba a ver como me puedo bueno no sé si mandarme para arriba bueno 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 escucho disparo escucho disparo a ver bien yo se me estoy alejando acá del círculo ya lo sé pero quiero trepar montañita un toque a ver acuérdate que si construís pegado la montaña el coso este no se te rompe por más que te disparen porque está pegado la montaña así que ahí vamos yo ya sé que me estoy alejando quiero ganar altura quiero ver dónde están disparando ahora me meto en el círculo de vuelta simplemente para ver yo sé que la tormenta se me está viniendo pero tengo tiempo tengo tiempo no hay problema a ver si viene en el segundo alto luta un muerto muy lindo gracias gracias por el suministro gracias los quiero un montón tengo un franco que rifle de asalto el tema que bueno este es el scar vamos a agarrar el scar el tema es que qué hago con el botiquín es siempre mi dilema a ver qué es lo mismo que pasa con los botiquines con los escudos que te dije antes qué conviene ustedes ponganme en el comentario 15 vendas que me puede salvar varias veces porque cumplo hasta 75 pero puedo llenarlo varias veces o un solo botiquín yo te digo la verdad que con las 15 vendas pero bueno este que está acá aquí hay alguien acá a ver a ver intentando trepar pero hay que tardar 40 años construir ya vamos a seguir agarrando la mano en la construcción acá ya vemos alguien acá hola hello y el loro ahí acá se fue a la china claro está fuera del círculo eso está claro bueno nada está bien yo quería matar uno más pero bueno bueno tenemos scar tenemos un fusil tenemos escopeta quedan 7 7 6 enemigos se pone nervioso chico qué tensión que me genera este juego la verdad que es bastante así como incluso cuando no hay nadie voy a decir yo sé que están porque están en algún lugar están donde no sé me preocupa no verlos pero yo lo tengo identificado mal que mal bueno listo lo tengo identificado mira ya está construyendo arriba de la casita lo vi lo vi lo vi hay un humanoide perfecto bueno eso es importante ubicar a los enemigos yo no sé si mira mira míralo míralo voy a hacer una torrecita acá porque viste el señorito vamos a hacer otra más para arriba perfecto vamos a hacernos un pisito perdón no soy justamente el más rápido de construyendo ya lo sé bueno tengo el chaboncito ese vamos a hacer un piso más porque no me gusta de esto bueno que se puede ahora hacer con el arbolito me está molestando perdón arbolito siempre me gusta hacer tres pisos hasta ahí porque después cuando querés saltar te vas a morir así que no se puede hacer más que esto por lo general sabes que tengas una saltadera por lo general ahí vamos hicimos bien bueno ahí estamos con el chaboncito yo tengo un franco de acá la china yo franco no tengo dónde está no lo veo veo que está construyendo con metal y eso como un balconcito allá tengo un mini escudo hello dónde está allá al fondo hay otro ahora lo voy a mandar bueno bueno no 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 14 14 14 pero que eso que para para voy a cuidar con la voy a cuidar con la venda tranquilo no pasó nada no pasó esa fama ni milagre no diga nada vamos a poner la vendita va a llegar a 75 voy a poner el escudito rápido por si viene por abajo porque como el tipo me viva tengo un escudo chiquitito para 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 chiquito vamos a tomarnos primero dos mini escudos de esto glu 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 vamos a tomarnos el grande nos va a quedar un lugar vacío y nos llevamos al chiquitito y me voy a poner más ventas ahora ya ya sé ya sé tranquilo tranquilo ya lo sé ya lo sé vamos a poner ahí está perfecto bueno más o menos recuperamos no voy a tener 100 voy a quedar en 75 tengo cuatro trampas pero este no sé si va a bajar o no me quedo en 74 bueno está por uno chau nos vemos le voy por el costado nos vemos querido quedan 5 4 enemigos vivaracho y 4 más el de acá yo no sé si se enteró que yo estoy abajo alguno que sí que me recontravió espero que no se vea que estoy yendo por atrás estoy fuera del círculo encima tengo que meterme adentro antes que la tormenta empiece a achicarse lo tengo atrás y allá tengo otro más esto es problemático pero bueno a ver a ver que al principio no me estaría disparando muy bien eso es bueno el de allá qué onda este encima tengo que ir hacia él esa es la desgracia a ver quedan 4 murió otro más no sé en qué momento murió perfecto o sea quedan don vivaracho y 3 más o 3 más y vivaracho para hablar con propiedad bien bueno 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 chiquito 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 amiga no se jode con él tengo que ir afuera tengo que ir afuera tengo que ir afuera rápido rápido cuatro dale ahí va perfecto dónde está dónde está dónde está qué te pasa qué parájito no de dónde de dónde se fracasó no fue el de abajo no me mató el de allá de la torre claro por pez por por entretenerme con el de abajo me mató el de la torre de allá pero qué gracia bueno nada esto es básicamente lo que me pasa siempre chicos jugando en solitario estamos ahí nomás pero bueno nada ya vamos a ir grabando otras partidas en solitario ya vamos a ir poniéndolas hasta que logremos la primera victoria no pienso parar hasta lograr la primera victoria en solitario la idea es jugar ahora por ejemplo un solitario o sea lo que salga en el canal un solitario y algún dúo o escuadrón otro solitario algún dúo o escuadrón otro solitario otro dúo o escuadrón y así hasta que ya vaya como este va a ser todos solitarios porque la idea es que ya cuando vamos perfeccionándonos y ya empezamos a ganar partidas en solitario lo vamos a ir poniendo así que nada básicamente hay esta autoridad en verme como juego en solitario uno jugo más o menos así va evolucionando calculo como siempre pasa estos vídeos siempre se graban como 3 semanas antes de lo que sale en el canal pasa con todos los vídeos de mi canal sábado los vídeos los martes de gta después por lo general se graban con 3 semanas de diferencia por lo cual yo ya tengo 3 semanas de evolución o sea como ustedes me ven jugar hoy yo ya tengo 3 semanas más evolucionado o sea que juego 3 semanas mejor que ahora por decir una manera ustedes están viendo el pasado chicos pero bueno ya vamos a ir poniéndonos al día ningún problema pero bueno ahí está estamos en temporada 3 no sé si puedo comenzar a este vídeo calculo bueno si son 10 semanas en total ya estaremos en la semana 3 o 4 4 calculo 3 o 4 bueno cuando salga este vídeo yo ya acá estoy grabando creo que no recuerdo mal por la semana 1 o una cosa así pero no importa ahí estamos pero bueno listo chicos acá llegamos con el modo aquí está que estuvimos ahí de ganar la partida si se quiere quedaban 2 o 3 personitas más vamos a jugar otro solitario prometo ir evolucionando y ya te digo vamos a hacerlo hasta que ganemos la partida la partida de ahí eran todas victorias o no pero bueno partidas más épicas con bastantes más kills ya me está haciendo costumbre ganar en cada no ganar sino jugar en cada una de las partidas y hacer 3, 4, 5 kills casi como de forma natural entonces hacía una de milagro digamos ahora es como común hacer 3, 4 kills 5 kills ya como más normal digamos en mil las partidas es re poquito ya lo sé y hoy vivo Nacho yo hago 155 quita te felicito hermano está muy bien yo estoy como casi empezando entre comillas llevo un mes sin monedita o dos meses jugando no mucho más que esto el juego ya tiene ya como 4 o 5 meses largo o quizás más también no más porque estamos en la temporada 3 son como 30 semanas de como 6 meses ya el juego entonces yo lo empecé hace paquitos así que ténganme paciencia pero bueno ya va queriendo ya va queriendo pero bueno niños hasta acá llegamos vos dale like al video si te gustó suscríbete al canal si no lo estás compartiendo con tus amigos comentame todo lo que quieran otros entonces nos vemos en la próxima que no sé con qué contenido será porque no sé cuándo saldrá este video pero algún contenido será y estén atentos a las novedades porque esta semana creo para cuando salga este videito va a ser esta semana en sí un miércoles se va a lanzar el trailer este miércoles y bueno no sé cuándo va a ser este video el miércoles si no lo viste míralo y si no espera el miércoles para que salga el trailer de lo que se viene nuevo en el canal porque a partir de la otra semana empiezan a ocurrir cosas muy épicas no te puedo adelantar nada pero ahí está así que estate atento porque realmente se vienen cosas épicas así que nos vemos y si no nos vemos nos chocamos chau y si no nos vemos